Presidente, dice un refrán, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Vamos a darle entonces la bienvenida a esta gran mujer, a la mujer que comanda el corazón del Presidente de la República, nuestra próxima primera dama, Nadia Isabel Rodríguez Zaropeta. ¿Qué sabes? Buenos días, Nadia Isabel Rodríguez Zaropeta. Ay, Dios mío, gracias. Reciben ese aplauso, venidos hoy en directo, a través de la Cámara de Venevisión, el aplauso de quienes hoy representan al pueblo de Venezuela en primera fila, sus amigas, sus mamás con los ojos llenos de brillo, llenos de lágrimas que se traducen en amor, en respaldo, esas lágrimas que inmediatamente se te contagian y que vemos brillar en esos ojos verdes, intensos, hoy más intensos que nunca, porque están llenos de amor, de emoción, supongo también que de agradecimientos y de una gran responsabilidad, Marisada. Así es. Respira profundo, siéntate, ponte cómoda y recibe este aplauso. Gracias. En primer lugar, permítame agradecerte en el nombre de todo mi equipo y de Venevisión, este placer, permitirnos conversar con quien próximamente, el próximo febrero del 99, será la primera dama de nuestro país y representará a todas las mujeres venezolanas. Para nosotros hoy es un inmenso placer contar contigo en este programa. Bueno, Maite, gracias. De verdad, déjame respirar tres veces. Hasta diez, si quieres. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Y tú no sabes cuánto significa para mí, como mujer, como venezolana, esta oportunidad. En este momento, precisamente, porque yo no me voy a cansar de darle gracias a Dios, de darle gracias al pueblo de Venezuela por, de verdad, por haber respondido a ese compromiso, a ese llamado que todos teníamos con la democracia, con la paz, con ese cambio social, ese cambio completo que necesitaba nuestro país. Y entonces, yo voy a aprovechar estos segundos para agradecerles de todo corazón unas palabras que salen de verdad desde aquí, desde aquí también, porque son unas palabras no solo sentimentales, sino muy conscientes. Yo les agradezco a todos ese respaldo que han dado, ese respaldo masivo que han dado al proyecto que representa a Hugo Chávez. Y también los felicito por el comportamiento tan cívico que tuvieron durante la jornada. Y no me queda más que, bueno, perderme en agradecimiento. Y, por supuesto, a todos ustedes que están en este momento acompañándome y que representan de una u otra forma un pedacito de cada rincón, de cada sector, de cada etapa de lo que ha sido mi vida. Esa gente que te está acompañando es tu gente, sigue muy, muy emocionada. Cuéntame qué sentiste al salir a este estudio, acompañada por la marcha de Benevisión Iber en el público, a una señora con los ojos especialmente bojos, especialmente emocionada, tu mamá aplaudiéndote, María Isabel. Tu mamá fuertemente comprometida contigo. Siento una emoción muy grande porque esa madre que está allí representa también muchas madres, porque esa madre representa muchas mujeres, y esa madre trabajó muchísimo porque yo fuera lo que soy hoy. Y yo quisiera devolver a través de lo que yo pueda hacer por otras madres en Venezuela lo que ella hizo por mí. Y bueno, quisiera poder ayudar a dignificar eso, a dignificar la vida de muchas mujeres en Venezuela. ¿Cómo ha sido esa relación entre la María Isabel hija y Doña Carmen Oropesa, a quien le damos la bienvenida, tu mamá? Muy linda. De infancia fue un poco accidentada porque mami tuvo que trabajar para, pues, como muchas mujeres. Para sacar adelante la familia. Sí, entonces, mami no me dejaba en manos extrañas. Entonces, quien me cuidó y me crió, conjuntamente con ella, fue mi abuelita, Josefa, que ya no estaba en este plan, ya no está en la tierra, pero yo sé que estuviese ahorita compartiendo esta dicha. ¿Seguro? Estoy segura de eso. ¿Qué habría dicho tu abuela, tal día como hoy? Lo hizo, se salió con la azúcar. Sí, no, pero mi abuelita también sembró en mí unos valores muy especiales. Mi abuela fue una mujer, una merideña, yo recuerdo que le cantaba mucho esa canción con el cuatro, linda mujer, preciosa merideña, una mujer de carácter muy fuerte, sí, preciosa merideña. Entonces, yo le cantaba esa canción, fue una mujer muy dulce, fue una mujer a veces muy, muy recia, muy... ¿Qué carácter? Con un carácter, con un temple, mira, yo le decía que era gomera, sí, o sea, que es gomera. ¿Aprendiste eso de todo? Ella tenía detrás de la puerta, claro, supongo que desde la crianza de mi papá y mis tíos y mi tía, bueno, con mi tía tampoco lo usó, pero ella tenía detrás de la puerta un rejito de esos gochos andinos, que son un cuerito, claro, nunca lo usó conmigo, pero... Pero ella estaba presente. Sí, ahí estaba, acuérdense que ahí está el rejito. Y yo le tenía más miedo a que mi abuelo en cualquier momento pudiese utilizarlos. Mi abuelito sí estaba vivo, gracias a Dios. Está con nosotros un poquito enfermo, 94 años, pero ahí está, como un roble, más bien de curarismo, dijo yo. Entonces a mi mami, yo le agradezco ahora públicamente, pues, todo, todo lo que ha hecho por mí. Este, a mi mami, a mi tía, todas esas mujeres que han marcado en mi vida un paso muy especial. De todas maneras, todos estén muy pendientes, porque no vamos a llegar hasta ahí con su mamá, con sus tías, con su familia. Hoy tenemos una misión, ahondar en la vida de la mujer que comanda el corazón del presidente. Pero volviendo al principio, te veo que te estás secando esas lágrimas. Han pasado, Marisabel, muy pocas horas. Te convertiste en la mujer del presidente, en la esposa del presidente, en la próxima primera dama de la República de Venezuela. ¿Cómo han transcurrido estas últimas horas en tu vida? ¿Quizás esas lágrimas recién comienzan a aflorar? Sí, han transcurrido muy rápido. Yo veía que pasaba, la última semana transcurrió muy lenta. Y con mis amigas, con Olimpia, Sammy, el equipo de la casa, porque yo no puedo llamarlo de otra manera, sino el equipo de la casa. Decíamos, caramba, que termine esto rápido, que se apuren, que las horas pasen rápido. Y cuando llegaban, faltaban dos días, o sea, comenzaron como que a apurarse las horas. Y bueno, que pasen o que no pasen, tenemos que vivir este momento porque no lo vamos a vivir más. Eso era como una disyuntiva, ¿ves? Y, pero llegó el momento, al fin. Yo creo que les debe pasar a ustedes algo muy parecido. Yo decidí llevarme la beba a la casa, para que descansara. Y bueno, tengo un tiempo, una hora y media, o dos, mientras dan el boletín, el primer boletín. Y la esperábamos para las ocho de la noche. Yo me voy a cambiar y me voy al sitio. Cuando estaba terminando de bañarme, y escucho la marcha, y el boletín, escuché que estaban ya transmitiéndolo. Empecé a llorar en la ducha, porque decía, no puede ser que yo no esté ahí, no lo puedo creer, es imposible. Lo escuchaste. Lo escuché. Es imposible de creer eso. Es imposible, y lo que más me dolía era no estar en ese momento con las manos de él entre las mías, o mis manos entre las de él, para compartirlo. Pero yo sé que quizás la emoción era tan fuerte, que así como yo sentía lo que él podía estar sintiendo a distancia, esperaba que le estuviese sintiendo. Y sin poder salir corriendo, porque además estabas en la ducha. Además estaba en la ducha. Bueno, y mira, ahí empezó el nervio en la casa, pónese, por favor, nos vamos. Vámonos, vámonos. Y el cabello mojado, es cosa que no podía hacer, obviamente. Parte de lo que significa ser mujer. Entonces, media hora salimos, y cuando llegué, estaba en una entrevista, y yo, yo la voy a interrumpir, yo no puedo. Pero me dijo, falta poco. Entonces, bueno, ahí pudimos compartirlo. ¿Qué quisiste decirle en ese primer abrazo que le diste al recién presidente electo? Ya no era el candidato. Además de ser el amor de tu vida, Hugo Chávez era el presidente, es el presidente de la noche. Bueno, mira, le di un agradecimiento, antes que como esposa, como mujer, como venezolana, porque yo le agradezco mucho a él que, bueno, como se lo agradecemos todos los venezolanos, que hubiese logrado aquel objetivo que en aquel entonces, por ahora, por aquel entonces no pudo lograrse. Y, bueno, se lo agradecí muy profundamente, lo encomendé a Dios, y, bueno, después fue un abrazo que lo dijo todo en el gesto. Entre el hombre y la mujer, que se aman y que están comprometidos en el mismo proyecto. En un paso en vivo que hizo Benevisión, valga el momento, para felicitar a todo el equipo de Benevisión, hicieron un trabajo, muchachos, maravilloso. Todos, en un esfuerzo realmente grande, hicieron un paso en directo a casa de tu familia, en Barquisimeto. Ahí estaban tus hermanas, tus primos, tus tíos, los morochos, todos emocionadísimos. Y escuchamos a tu hermana Beatriz decir, Mari, no te vamos a fallar, vamos a estar contigo, sobre todo en los proyectos de los niños. Ella nos decía, mientras lloraba, y yo lo digo, y tú inmediatamente, vuelven a brillar tus ojos. ¿Tenías oportunidad de conversar con tu familia sobre lo que sería? No he hablado con ellos simplemente con mi tía. Ha sido difícil porque ellos estuvieron, escuché muchos mensajes en la contestadora de la casa. ¿Pero no viste este mensaje de tu hermana Beatriz a través de la televisión? No, porque yo estaba en el sitio, después el proceso de la rueda de prensa fue largo, la espera, me han hablado, pero... Pues yo te voy a contar, tu hermana Beatriz estaba un grupo, un tío que habló muy bonito de ti, estaban los famosos morochos, digo famosos porque ya son famosos los morochos. Tu hermana Beatriz, dos hermanas más, un cuñado, ya me vas a contar. Y Beatriz muy emocionada, incluso lo digo en varias ocasiones, estoy realmente emocionada. Te envió un mensaje, Mari, no te vamos a fallar, sobre todo en los programas de ayuda a los niños. Sí, 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 gracias. Yo sé, sí, que ellas son unas muchachas muy nobles, son unas muchachas con un corazón muy grande. Dios me dio la fortuna de lanzarme en un hogar muy lindo. Es un hogar que tiene vicisitudes como todos muchos hogares venezolanos, pero cuando hay dificultades, pues, entonces viene, se crece la familia, se crecen los sentimientos, aflora lo bueno, se duerme lo que no es tan bueno. Y bueno, siempre, siempre ha sido así. Sí, cuéntame cómo fue ese hogar, cómo es ese hogar, cuántos hermanos son, cómo se llaman los morochos, está la Titi, Beatriz, y quién más, cuántos hermanos tienen. No, no, mira, yo tengo una, o tuve una hermana, mi hermana Marlene, ella murió hace unos años, y ella dejó un fruto, que es Orlene, a quien yo mando desde aquí un beso grandísimo, a esa sobrina, que tengo muchos años que no veo, pero que yo sé que debe, seguro estoy que debe estar mirando este programa. La bendición para ti, Orlene, para tu familia, un saludo y un abrazo. Mi hermana, luego vengo yo, luego mi papá contrae nupcias con Beatriz, su actual esposa, y de esa unión, pues, viene mi hermana Beatriz Gileana. A la que llamas Titi. Titi. Y después vienen los morochos, José Vicente y Néstor Alí. Gemelos, no te sabría, bueno, ahora sí se... ¿Lo sabe diferenciar? Sí. Son jovencitas los morochos, ¿no? ¿Qué edad tiene? Son unos pavos. El morocho debe tener 22, 21 años. Ah, sí, debe saber por ese... 21 añitos. ¿Y las muchachas también? ¿Es una familia bastante joven? De dinero es joven, sí, de dinero debe tener 24 años. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cómo ha sido tu relación con tus hermanos? Ha sido distante en el sentido que no hemos estado juntos, no nos criamos juntos, pero muy efectiva. Y a lo largo de todo este proceso, en el que has trabajado muy fuerte este año, que ha sido tan fuerte, ¿cuál ha sido el consejo de tus hermanos? ¿Cuál ha sido la participación de tus hermanos? Nos llamó mucho la atención hoy a Beatriz que te decía, no te vamos a fallar, vamos a estar pendientes contigo, sobre todo en el proyecto de los niños. Planeaban cosas juntas. Sí, bueno, ella en su medio, Titi es una niña artesana, es una artista, baila flamenco desde que tiene dos años y medio. Por cierto, públicamente la emplazo que tiene que volver a las tablas. Sí, en serio. Hizo una carrera muy linda, es profesora de flamenco, y ella dice que por problemas en las rodillas se tuvo que retirar, pero para eso hay curas. Entonces yo ya la emplazo de tener que seguir porque me parece que tiene mucho que darle, sobre todo a esa generación nueva de niñas que como ellas de dos, tres años, pues quisieran incursionar. Ella es una niña muy especial, artesana, como te decía, su madre nació en Quibor, Entonces ella ha cultivado el trabajo... Un lugar hermoso. Sí, ha trabajado, ha cultivado ese, el amor por las artes del fuego. Las artes. Y... Y hace unas cosas espectaculares. Y hace unas cosas fantásticas en Quibor. Por una parte, bueno, los morochos ya entran en otra parte, los morochos son más pavos, les gusta la parte de lo que es sonido, música, todo esto. Como todos los pavos. La electrónica, desde los dos años desarman planchas, radio, cualquier cosa, hay que tenerlos así, quitados de... Pero cuando ellos se enteraron de todo el plan, de todo el proyecto que ibas a emprender con Hugo Chávez, tu esposo, te pasabas a ser la esposa del candidato y con un alto porcentaje de llegar a ser la esposa del presidente, ¿qué te dijeron? Mira, lo que pasa es que cuando ya se hace pública oficialmente ya la relación fuera, yo me vengo a vivir a Caracas, entonces pierdo un poco el contacto ya físico con la familia en sí, pero siempre estaban desde allá aportando ideas. Mira, la parte de incentivar la cultura popular en los niños desde temprana edad, incentivar eso, el amor por las raíces, por lo nuestro. Ella hizo unos cursos, ofreció unos cursos de barro, de cerámica para niños. Para los niños, qué interesante. Mujeres vacacionales, me encantaba, y yo tenía un programa infantil, y yo hacía la transmisión de, pues, de la promoción de estos cursos. Porque Marisabel es locutora, y ha trabajado como locutora, de eso también vamos a hablar. De 17 años. De eso también vamos a hablar. Vámonos a, ahora que estamos hablando de Kígor y de toda tu familia, vámonos al Estado Lara, naciste en Carola. No, yo nací en Barquisimeto. Barquisimeto. ¿Te criaste también en Barquisimeto? En la ciudad central Antonio María Pineda. Y que quede clara. Y que quede clara. Allí nació mi primer hijo, Raúl Alfonso. Que tiene 8 años. Que va a cumplir 8 años, y 17, Dios me ante, de este mes. Vamos por parte de Marisabel. Ay, sí. Naciste en Barquisimeto. ¿Cómo era Marisabel la niña? ¿Cómo era Marisabel la joven, que entiendo tuvo que salir a trabajar, desde muy temprano, trabajar y estudiar a la vez? Sí. Bueno, prácticamente una chica muy normal, una niña muy, muy normal, pero muy marcada por esa, por esa antecedente que hablé al principio del programa. Una abuela muy estricta, sumamente estricta. También la tía que ayudó, que colaboró muchísimo, no digo en parte. Esa fue una trilogía, un triángulo de... Qué suerte, tres mamás. Tres mamás, sí, claro. Entonces, imagínate, lo que me soltaba una, mi mamá me daba un poquito de libertad, pero mi abuela la agarraba, mi tía era el intermediario, o sea, fue una relación muy bonita. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Desde muy temprana edad, o sea, yo pinto o trataba de pintar. Entonces, me hacía cuadros y le decía, mami, mami, véndeme los cuadros. Hice una exposición en el liceo, en el Isandro Alvarado, donde estudié. ¿Vendiste? Sí, vendiste. ¿Qué edad tenías? No, yo empecé a pintar desde los nueve años, desde los nueve años. Muy niña. Muy pequeña. Pero comencé con las cambas predibujadas y eso era facilísimo. Entonces eso me dio, me aproximó mucho al trabajo con los colores y con la perspectiva y todo eso. ¿Y a qué edad recibiste tu primera compensación económica, digamos, el primer pago por un trabajo? Desde los doce años. Dentro de las artes, a los doce años. ¿Y qué tal se sintió eso? Yo no sé qué debe estar sintiendo la persona que compró el cuadro. Se debe estar muy conmovido. De adolescente, Marisabel, ¿qué te gustaba? ¿Con qué soñabas? Yo fui una niña muy normal, como te dije anteriormente, pero tenía unos sueños muy extraños. ¿Cuáles eran sus sueños? Por ejemplo, yo estuve en la banda de guerra, en la banda seca de Lisandra Alvarado, una de las cosas. Y un día venimos acá, a Caracas, a tocar frente al panteón. Yo todavía conservo las fotos. Mira, para mí aquello me sentía así como que estaba haciendo algo, pero supremamente importante, muy grande, ¿no? Imagínate tú, las vestidas con un traje semimilitar y tocando la lira y me sentía grandísima. ¿Eras una muchacha introvertida, extrovertida, idealista? ¿Cómo es? ¿Idealista? Introvertida, no. Yo creo que más bien fue mi abuela decía, usted es muy salida. ¿Usted es muy salida? Usted es muy salida, sí. Siempre el usted porque nosotros nunca en la casa perdimos esa parte. Siempre fue usted. Y dice, usted, esta niña es como una cabra, Dios mío. ¿Cómo le gusta estar aquí y allá? Pero, fíjate, con todo lo fuerte que era cuando le dije, abuelita, yo me quiero, yo quiero entrar a, le enseñé un recorte que salió en el Nacional. Si yo quiero entrar a la cuestión de la madrina de los cardenales de Lara. Y yo se lo dije así como, o sea, yo se lo pedí presumiendo que me iba a decir que no. Pues mira, mi sorpresa inmensa. Bueno, me dijo, bueno, ¿qué se necesita? Y yo, ¡ah! Y inmediatamente busqué, mire, una foto así, asado y tal, y lo vamos a llevar a la avenida Barra. Dice acá, atención, señor, el IDJ Rojas, y él es el responsable aquí, vamos a, inmediatamente... ¿Y tu abuela fue tu primera fanata? Ella, fuimos a sacar la fotografía esa tarde y al día siguiente la fuimos a hacer la inscripción, ella mi representante. Y bueno, imagínate tú, eso sirvió para que yo entrara luego en un mundo fascinante. Me gustaba mucho el béisbol, aunque no lo entendía mucho, pero igual me encantaba. Y había jugadas que yo no sabía si estaba yo... No sabía desde que estaba pequeña, no sabía si iba, estaba yendo al equipo que era, ¿no? Digamos, vivía la emoción que producía. Sí, es que yo me llenaba mucho. Entonces, bueno, ya volviendo al día, al momento de la cuestión en sí, del año de la elección. Del día de la elección, ella fue mi pilar fundamental, por cierto, también mi mamá. Mi papá, si estaba un poquito, bueno, si mamá va a ir, ok. Pero... ¿Serio, como los padres? No me gustó mucho, sí, sí, muy serio. Entonces, pero claro, él muy fanático también de béisbol y de los cardenales, pues, adentro decía, a lo mejor era para que no me la miren mucho, ¿no? Fuiste madrina de los cardenales de Lara. Se te van a poner celosos los demás equipos. No, no. Hoy tienes que ser madrina de todos los equipos del béisbol venezolano. No, ahora pudiese ser madrina del equipo que vaya a la serie del Caribe, de verdad. O sea, no, ahora nos ha tocado, a mí, pues, compartir la emoción del béisbol con todos los equipos de Venezuela. Pero el presidente ha confesado ser magallanero. Le ha que hacer dos gorras, magallanes y cardenales. Y la primera dama. Pero ahora habrá una que es la gorra de Venezuela. La primera dama sigue en el corazón con los cardenales de Lara. Claro, lamentablemente este año no hemos podido ir a ningún juego. Bueno, ya ojalá podamos ir por lo menos al juego de alguno de estos, de la serie, no sé, ojalá. Eres lectora, Marisabel, y tomando en cuenta que también eres fanática del béisbol, ¿es verdad que te gustaría alguna vez narrar, te hubiera gustado narrar un partido? Allí, cuando entré a la cuestión de los cardenales, hubo una receptividad muy linda por parte de los circuitos radiales, de quienes recuerdo con mucho afecto, mucho gusto a Musiú, que Dios lo tenga en la gloria. Un cariño extremo le tengo, conservo todavía dos libros, anotaciones de juegos que me regaló y a sus hijos, a Marcos Vinicio, le envío un gran saludo, mi respeto. A toda su familia. A toda su familia, sí, a todos, por igual a su esposa, a sus otros hijos, a toda su familia. Entonces, de aquello, también de relaciones, de amistades con otros equipos, con otros circuitos de los demás equipos, a mí me surgió, como dice Hugo, un sueño de ser narradora, comentarista deportiva, pero es que para eso hay que tener demasiado conocimiento, ¿ves? También recuerdo muchísimo a mis compañeros de ustedes, a Luis Manuel, a quien admiré muchísimo. Luis Manuel Fernández. Entonces, fíjate, son figuras que a uno le han dejado una huella. Hombres de mucho talento. De mucho talento, de mucha probidad, de... bueno, de mucha constancia. Entonces, allí me surgió ese sueño inicial de ser comentarista, pero por el cual tenía que pasar primero por ser locutora. Locutora, lo cual lograste. Inmediatamente hice un curso de locución, relaciones públicas y de publicidad en la Ecorep. Ya desapareció Belar, lamentablemente. Y, bueno, pude obtener en coro el título del certificado de locución. Y de hecho, trabajaste y nos llamó mucho la atención ver a tu tío ayer diciendo, sí, ella ha sido locutora, un programa de niños. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia radial. La experiencia radial transcurrió entre programas de música, programas de salsa. Te recordaba mucho que te gusta mucho el merengue, ¿no? ¿Ah, sí? A mí me encanta. Sí, tú fuiste madrina en Santo Domingo, ¿no? Yo gané un concurso, uy, hace muchos años, el Misterismo Internacional en Santo Domingo. Entonces, fíjate, ese es el trabajo, porque parece ser que las mujeres casi, acá hay dos o tres que incursionaron mucho, con mucha fuerza, en el género de la salsa. Y de allá en Lara, pues, no, se iba más que todo por la parte más suave, más romántica, más balada. Sí, grandes mujeres que incursionaron en el mundo de la salsa. Lil Rodríguez, una de las pioneras. Pero, ¿te gusta bailar la salsa? ¿Te gusta...? Sí, me gusta mucho. ¿Los ritmos latinos? Me llenan muchísimo, me llenan muchísimo los ritmos latinos. Este, y merengue también, por supuesto. Bueno, no drena, como que mucho estrés, ¿verdad? No es nada más sabroso que una fiesta. Sí, además tienen una, te hacen una conexión muy profunda con lo que son raíces de tambor, raíces de todos esos ritmos afrolatinos. De verdad que es bonito trabajar con ese género. Y además de programas musicales, ¿incursionaste también en otro género? En Narración de Noticias, que eso me llevó un poquito a hacer pasos pininos por Telecentro, y porque en ese entonces tenía... Televisión. Sí, tenía conexión con... La Televisión de la Televisión. Y luego en Niños Cantores, la Televisión Regional de Lara. Una experiencia muy bonita, una escuela muy linda, que a lo mejor dejaron algo de experiencia para lo que ahora me va a corresponder acá. Sí, señor. Para ese momento, Marisabel, tú soñabas que todo esto que está pasando estaría escrito en tu destino. No, no. Que años más tarde... No, mira, lo único más cercano, y yo no puedo negarlo, lo único, la única... El único momento, y fue solamente una, como yo, una alumbrada, una cosa así, fue... Hace diez años aproximadamente, yo tengo una amiga que quiero mucho, a Richie, a Marquis Cimeto. Sí. Richie, una mujer muy estudiosa, una mujer muy teórica y muy práctica, pero con mucha fuerza interior. Yo la veía siempre, siempre estudiando, estudiando. Estudiando. A mí me encanta la playa. Y yo le decía, vamos a la playa este fin de semana con mi mamá, con mi niño. En ese entonces todavía no estaba Raulito. No había nacido tu hija. No había nacido Raulito. Le decía, vamos este fin de semana con mi mamá a la playa. No, no puedo, tengo que estudiar. Vamos el otro. No, no puedo. Y entonces una vez me calenté, le dije, pero bueno, Richie. Mira, tú sabes cómo es la cosa, porque yo veía que esto es más. Estudiaba, estudiaba, y estudiaba a veces con dos materias, tres materias, pero esa mujer fajada, porque no es de las que le gustaba sacar poca nota, ¿no? Sino educaba la excelencia educativa, ¿no? Y entonces, mira, tú sabes cómo es la cosa. Tú te vas a graduar el día que yo sea primera dama de la República. ¿Y qué te parece lo que tú estabas diciendo? Se graduó el tres de este mes. Y tú eres la primera dama. O sea, aquello fue como, pasó un ángel y dijo amén. Amén. Hablando que mencionaste a tu hijo mayor, a Raúl Alfonso, que tiene ocho años, ¿cómo se lo dijiste? Ya me imagino que te abrazó, te felicitó. Ay, Dios mío, con Raulito, yo le doy gracias a Dios porque Raulito es un niño, míralo, qué lindo. Dios te lo guarde. Dios te bendiga. Amén. Raulito es un niño muy especial, ¿no? Raulito es de pequeñito, es un niño muy independiente, extrovertido, y un niño, es un niño muy espiritual. Y yo pienso que él va, él sabe mucho qué es lo que quiera, dónde va. Y si en este momento pues no lo sabe, yo creo que va a ser un niño que cuando descubra cuál es su vocación en la vida, va a luchar y va a ir solo, si es posible, un poquito parecido a su mamá, un poquito, y lo va a lograr. Entonces eso me ha ayudado mucho porque, aunque lo tengo acá conmigo, trato de compartir los momentos libres que me robo un momentito por acá, por allá, me lo llevo. Compartimos aunque sea en la camioneta, de viaje, por eso también ando mucho con la beba. Entonces todavía están muy pequeños y todavía necesitan un poco ese... De mamá, por supuesto. Eso de mamá. Pero Raúl Alfonso, hoy en día los niños son rapidísimos. A mí el mío de verdad me sorprende y estoy segura que Rosa Inés te sorprende también a sus escasos dos años. Pero a los ocho años ya los niños están pendientes de todo. Raúl Alfonso entiende lo que está pasando, ¿qué te dice? Raúl Alfonso sí, él entiende, porque es que le ha tocado, por ejemplo, muchas limitaciones, muchos sacrificios que se han hecho en la casa. Yo no es que le digo, mira Raúl, hoy no te puedo llevar a este sitio porque... A esta piñata, a este juego. A esta piñata, sí, a veces hazme el favor, le pido a alguien muy cercano que lo lleve o a alguien cercano, Mari, por ejemplo, a la manucinadora, llévatelo para que hoy se quede con tu hijo, para que no sienta... porque en este ajetreo, pues, de repente no quiero que se sienta, pues, a un lado, ¿no? Yo quiero que se sienta afecto, cariño y toda la gente que está al lado está dispuesta a darlo y lo hace. Y que siga su niñez normal, es la preocupación de la manucinadora. Tiene derecho, tiene derecho a gozar su vida plena, sus actividades propias, y que yo no se las mutile, ¿no? Sí, señor. Igual con su colegio. Por ejemplo, muchas veces me decían, ¿pero por qué no salen las entrevistas? Pues las entrevistas normalmente se hacen en la mañana y Raúl Alfonso estaba en el colegio. Y yo no podía, para nada, en sus colegios, primero que nada, a veces en la tarde, su béisbol, que también para él es una disciplina desde que tiene tres años. Qué bonito. Entonces, él es un chico, un niño independiente. Totalmente. Y yo me imagino que cuando tú lo acompañas a una clase de béisbol o a un partido de béisbol y ves que tu hijo atrapa una bola o bate... También te olvidas de todo lo demás. Te olvidas de todo lo demás. A nuestro nuevo presidente de la República, a los suegros de nuestra primera donna, al maestro Hugo de los Reyes Chávez, donador electo del Estado de Barinas, y a doña Elena, madre y padre de nuestro nuevo presidente. Ayer, ahora que veo al maestro, me estoy acordando que Benevisión, también en un avance tecnológico realmente impresionante, logró hacer un contacto en vivo y directo entre el presidente electo Hugo Chávez, mientras ejercia su derecho al voto, y su papá, que estaba en Barinas, haciendo exactamente lo mismo. Ellos conversaron de una forma muy bonita, incluso las cosas que se deben dar entre padre e hijo, bendición, papá, Dios me lo bendiga, hijo. Y te vimos a ti, allí, detrás, con esos ojos como los tienes en este estante, brillantes rojos, y llenitos de lágrimas. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, una emoción, porque este triunfo, primero de los venezolanos, hay que agradecerlo mucho también a todo el equipo y a toda la unión que ha habido en la familia. Mira, ha sido granito, granito, granito. Muchos ladrillos que han hecho posible un gran muro de que... que han podido hacerle frente a tanto ataque, a tanta intriga... Sí, pero yo me refiero más a nivel familiar, porque yo pude percibir desde mi casa que tú estabas compartiendo la emoción del padre y del hijo, ya no del presidente o del futuro presidente y el gobernador, sino el abrazo afectuoso a distancia entre un padre y un hijo. Claro, un abrazo que en ese momento, yo sé que ambos hubiesen querido hacerlo físico, pero que no había otra manera, pero que gracias a Dios, como tú lo has dicho, por el avance tecnológico, pues pudieron, pudieron hacerlo a través... y yo siento que esa emoción viajó por esos kilómetros, esos cientos de kilómetros y se conjugó. Ese sentimiento pues nos abarcó, sé que a doña Elena, a todos los hermanos de Hugo, a don Hugo, a... Bueno, Hugo estaba muy emocionado, visiblemente emocionado y... y todos... ¿Qué tal son los suegros? Una pregunta un poco comprometedora con los suegros en frente. ¡Ja, ja, ja! ¡Háblame de tus suegros, Marisabel! No, mira, yo... por ejemplo, don Hugo ha sido otro padre, yo... yo siento que ha ganado este... otro padre con... con este gran suegro. Ahora le decía que... no, ayer, en la rueda de prensa, le dije, cuando Hugo hablaba, después que terminó, le dije, ¡ay, qué gran tipo! Gracias por haberlo formado así. Gracias por parirlo. Claro, gracias. Eso cuando Hugo, y a doña Elena le dije, bueno, lo formó, lo formaron, pero usted lo hizo, o sea, ustedes lo hicieron. Usted pudo. Claro, es un agradecimiento eterno, es un agradecimiento eterno porque fueron excelentes padres, fueron excelentes educadores con él también, o sea, que no solamente lo trajeron al mundo sino que lo formaron desde chiquitito, hicieron de esa... de esa pelotita de barro fueron formando... El presidente. El hombre que es hoy el presidente de la República. Tú sabes que ahora que estoy recordando también la transmisión directa que hizo Benevisión desde la casa de los padres del presidente. Me sentí muy orgullosa de usted, doña Elena. Gracias. Y se lo voy a comunicar aquí públicamente, porque usted en ese momento era la madre del presidente, pero en ese momento se convirtió un poco, o yo la sentí en la madre de toda Venezuela, con la misma preocupación de todas las que somos madres por nuestros hijos. Y dijo unas palabras muy bonitas, dijo, yo le pido a Dios que le alumbra el camino e ilumine a mi hijo para que eche a andar este país adelante. Yo le agradezco mucho esas palabras. Bravo por eso y el aplauso para usted. Que Dios la oiga y que de verdad ilumine a su hijo. Bueno, Marisabel, prepárate. Porque a mí nadie me va a perdonar que yo no comparta contigo lo que todos queremos saber. Esa maravillosa historia de amor entre Marisabel Rodríguez y Hugo Chávez Frías, hoy presidente de la República. Una historia de amor que entiendo se remonta al año 95, 96. Y alguien me contó, quiero que tú me corrijas y me digas si es cierto o no, que en una oportunidad tú buscaste la forma, te le acercaste y en el año 96 le dijiste, comandante, mucho gusto, yo soy María Isabel Rodríguez y lo quiero conocer. Eso fue así. Sí. ¿Quién te informó? ¿Quién te informó? Ah, no, tú dime. Cuéntame el resto. No, bueno, pues sí, luego que Hugo sale de la cárcel, él hizo una serie de giras al interior del país, ¿verdad?, para dar las gracias por ese apoyo que le había dado el pueblo. ¿Todo aún no lo conocías? No. ¿Para ese momento qué sentías por ese hombre? No, una profunda admiración, un, bueno, un agradecimiento infinito de veras por habernos despertado, por habernos devuelto la esperanza de que algún día, gracias a Dios ya ha llegado, como íbamos a librarnos de aquellas cadenas tan pesadas que nos teníamos hundidos, ¿no? Admirabas al hombre de lucha, admiraba al guerrero. ¿En qué momento tú te le paras enfrente y con qué valor tú le dices? Yo me entero, casualmente estaba haciendo el programa este infantil en la ciudad de Carora, todos los sábados lo hacía, en la mañana hacía uno de niños y en la tarde hacía uno de deportes, de béisbol. Ajá. Entonces, yo me entero que el comandante Chávez visita a Carora y yo me preparo, digo, cuando termine el programa yo, me preparan al niño en la casa que lo busco porque yo voy, tengo que ir a la plaza, no dije nada, porque... ¿Pero ya tú tenías planificado a qué ibas? Bueno, a conocerlo, porque yo dije, no, o sea, imagínate, estoy aquí en Carora hoy, esto no puede ser casualidad, esto es una causalidad de Dios que yo tenga la posibilidad de verlo en la multitud, pero yo lo quiero, yo me imagino que por eso Hugo atrae tanta gente, porque de verdad tiene un magnetismo demasiado fuerte. O sea, tú te sentías atraída, pero te sentías atraída por el hombre, me luchas, nada más, por el hombre guerrero. Por el guerrero y por supuesto, porque yo no puedo negar que me atraía muchísimo, sí, pero nunca le di vuelo ni alas a la imaginación, yo hasta allí solamente. Bien, es como cuando, guardando las distancias, porque esto quiero ser muy clara, no se vaya a confundir lo que realmente quiero decir, o sea, lo digo con mucha responsabilidad. A conocer acerca de Hugo, para mí era como quizás leer un poco acerca de esos personajes fuertes que hicieron historia, ¿ok? Y yo sé que el día de mañana, pues todos estos muchachos, Hugo, el comandante Aria, todos los que participaron en este proceso, van a ser leídos por nuestros hijos y nuestros nietos, como una figura sumamente importante en el mundo histórico y político del país. De hecho, ya lo son, están escribiendo la historia contemporánea de Venezuela. ¿Qué sentiste cuando le diste la mano? Bueno, allí me costó muchísimo llegar, yo monté a Raúl acá en los hombros, ya llevaba una tarjetita en la cual escribí, comandante, una admiradora, una amiga, cuente conmigo para, bueno, para la lucha. Y le coloqué mi teléfono, se la entregué y le di la mano así, como pude, ¿no? Para que me llame, comandante. Sí. Para luchar. Para luchar. Entonces, y entonces, eh, mira... Tú sabes qué, permíteme aplaudirte, porque eso lo hace una mujer valiente, chica. Es que uno no se puede sentar a esperar, ¿verdad? Y no sabe de alguna forma dónde está su destino y uno tiene que moverse a buscarlo. Bueno, aquí está mi teléfono, comandante. Bueno, entonces pasaron meses, él no me llamaba, pero, o sea, te insisto, yo seguía a través del comandante Reyes, de Milagro, que hoy día son mis compadres. Y de aquí se me quiebra un poco la voz, porque ellos están pasando un momento, ahora, muy difícil en su vida, de nivel familiar. Y, bueno, desde aquí públicamente yo les digo que no tengo otra vida en persona, que mis ojos deben reflejarles lo que, el sentimiento que yo debo estar al lado de Hugo sintiendo por lo que ha pasado en la familia, con Marisa, con Mencho, mi corazón está con ustedes. ¿Así lo reciben? Eh, bueno, entonces a través de Huicho y de Milagro yo preguntaba, ¿cómo está el comandante? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están los proyectos? ¿Cómo está el ánimo? Siempre, ¿no? Y cada cierto tiempo te preguntabas, ¿por qué no me llamarás? Sí, bueno, y tenía una amiga por casualidad, que era la periodista de mi noticiero, que a veces una vez fue, parece que ella vino Caracas o algo, entrevisté al comandante y le dije, ¡Ay, qué envidia! ¿Qué envidia? Bueno, ¡qué envidia! Entonces, por cierto ella fue corresponsal de Benevisión en Lara un tiempo. Mira tú. Y entonces yo dije, ¡Ay, qué envidia lo entrevistó! Bueno, entonces en una oportunidad, mira, Huicho, este, Hugo, ¿cómo está el comandante? ¿El comandante? ¿El comandante? ¿El comandante cómo está? Y un día me dan una sorpresa, me dicen, Mari, ¿tú sabes quién llamó y preguntó por ti? ¿Quién? Hugo. Y yo le dicen Hugo, ¿no? Y yo, no, no, mentira. No, no puede ser. Sí, te va a llamar. Y me llamó los días cercanos a mi cumpleaños en el 95. ¿Llamó? Sí, llamó. ¿Qué tal llamó? ¿Qué tal llamó? ¿Qué se sintió hoy? ¿No me contaste qué sentiste cuando te estrechó la mano la primera vez? ¿O cuando tú le estrechaste la mano la primera vez? No, no, no. O sea, yo sentí de todo, pero una emoción que es la misma que yo creo que sienten todos los venezolanos. O sea, cuando lo agarran, lo tocan... Mira, no sé... Vibración. Vibración. ¿Y cuando le oíste la voz? Y además decir, María Isabel... Me quedé muda. Me quedé muda. Porque yo siempre he dicho públicamente que Hugo fue un estratega del amor. Hugo fue un personaje, o sea, aquello fue... ¿Cómo fue? Tuvo una manera tan inteligente de cortejarme, de verdad. ¿Te enamoró con inteligencia? Sí. Como que no lo hacía, y lo hacía, y aflojaba, apretaba... Yo me he oído cuentos por ahí. Porque inicialmente fue una relación... Inicialmente solamente fue una relación muy... Muy respetuosa. Demasi... Extremadamente cortesa. Yo entiendo que durante el principio de la relación incluso te trataba de usted. Y según me contaron, esas conversaciones giraban en torno a la prosa sentimental de Bolívar. Sí, porque por casualidades de la vida, una vez me llama y me dice... ¿Y qué haces, María Isabel? ¿O qué estás haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo usted ahora? Y yo le digo, no, comandante, estoy... Mire, casualmente leyendo un libro de Manuela Sáenz, mujer republicana. Ajá. No me diga. No me diga. ¿Sí? Estoy leyendo una carta. Entonces, él me cita un verso de una carta de Bolívar a Manuela. Y bueno, tú te puedes imaginar la emoción que a mí me dio. Yo empecé a hablar rapidito porque me estaba muy emocionada. Y claro que me gusta. Y a partir de ese momento, siempre en las conversaciones telefónicas, pues, tratábamos de conversar un poco acerca de aquello. Para ese momento... Y un día, un día, Hugo me dice... Pues yo le decía, bueno, patriota y amiga de usted. Ajá. Así yo me despedía. Patriota y amiga de usted, porque las cartas de Manuela terminan abajo P y A de usted, ¿no? Ajá. O sea que se escribía mucho en clave a veces. Y ese A su excelencia y muchas... en letras, ¿no? Y muchas claves que entendía solo ellos. Solo ellos. Entonces, y el bueno comandante, patriota y amiga de usted siempre. Y me dijo, bueno, yo espero que algún día eso pueda ser un poco más, más personal. ¿Eso qué? Eso y amiga de usted. Amiga. Esa despedida. Patriota y amiga. Yo, yo, yo dentro de mí, pero, ¿será que me quiere decir algo con esto? Y no lo podía, o sea, ¿será o no será? ¿Sabes qué te lo crees cuando hablas un extranjero del amor? Es que no puede ser. Yo he oído esto. Dame un poquito y después recogen la camuilla y me dejó a uno así. Esperando. Me dejó pensando mucho. Dije, no, no, yo no me atrevo a pensar que sea algo más. No, no puede ser que no puede ser. Confiésame la verdad. Para ese momento ya la admiración por el guerrero había pasado un poquito a la admiración por el hombre. Ya Cupido había hecho lo suyo. Sí. Claro. Porque, porque ¿quién no se enamora con un poeta? ¿Quién no se enamora? No, Dios mío, por favor. Con un romántico. Ok. Él te pidió de una forma muy poética, muy romántica y muy inteligente que ojalá esa despedida cambiara alguna vez de amigo y patriota María Isabel o de amiga y patriota María Isabel, que pasara a ser distinta. ¿Esa despedida cambió? Claro. ¿En qué momento cambió? Bueno, un día me entero que va a la procesión invitado de la Divina Pastora, pero Hugo ha sido muy respetuoso con eso. Fíjate que, por ejemplo, cuando hay este tipo de manifestaciones religiosas y él sabe que pudiese causar más bien un efecto negativo por complicarse con la confusión con política, no o no asiste, o asiste de una manera muy discreta, muy solapada, ¿no? Día de la Divina Pastora. El día de la Divina Pastora. El día de la Divina Pastora. 14 de enero. 14 de enero. El día... Justamente ese día, fíjate, yo estaba en mi casa, yo iba a la procesión completa, porque desde que estuve en la banda siempre la acompañaba con la banda, ¿no? Luego la acompañaba como fiel en la procesión completa. Devota. Sí, como devota, y después como trabajadora. Cuatro años me tocó transmitir del sitio, punto a punto, a través de la emisora, lo que acontecía en la procesión, con la radio y con la televisión. Entonces, en muchas etapas de mi vida siempre ha tenido algo que ver la Divina Pastora. Luego, él ese día exactamente me pidió que lo disculpara con los medios de comunicación con los que les habíamos conseguido entrevistas, porque me dijo, mira, la verdad es que no, no creo que sea prudente, porque no quiero que se confunda. Pero yo voy a ir el día 15, para que le demos gracias por acompañarte, la visitamos. Y bueno, ese día entonces yo lo utilicé para hacer unas actividades comunitarias y le dijo, bueno Divina Pastora, yo voy a hacer hoy algo por mi comunidad. Y aprovecho para saludar a toda esa gente linda que me apoyó tanto desde mi sitio de residencia materna. Y entonces, yo le pedía dentro de mí, ay Virgen, yo he tenido muchos logros profesionales, yo he tenido logros personales, y estoy bien, estoy en un trabajo bien. O sea, yo te pido, ¿será que tú me puedes dar algo más, una señal de algo más que yo pueda hacer? Pero nada en el plano sentimental, de verdad que no. Yo pedía, yo decía, bueno, ahorita el país está pasando por una situación tan difícil, ¿será que yo como comunicadora puedo hacer algo más? ¿Será que yo como ciudadana puedo hacer algo más útil? Sí. Fíjate tú, me odio bastante. Sí, ¿no? Imagínate tú. El día siguiente vino al programa de José Israel un amigo de Barquisimeto y yo simplemente pasé la calle porque la televisora quedaba frente a mi casa y allí de nuevo nos encontramos. Y bueno, ahí ya había comenzado una relación por ese día. Toda la química. Toda la química y la física y las miradas. La química y la física. Tendría que ir a ver cómo me lo pone difícil. ¿Y la persona? Sí, la parte, ya había, ya la empatía, había hecho su trabajo, la química, sí la física. Ya había habido, ya teníamos pues ya tiempo, una relación. Una relación de amistad consolidada. Ese día se consolidó la amistad, la relación ya amorosa. Ese día se hicieron novios Ese día cambió la despedida Definitivamente ¿Cómo fue la despedida de ese día? Patriota y amante de usted Patriota y amante de usted Yo decía ayer cuando veía a Marisabel Acompañando a su esposo Y tan comprometida con este proyecto Que es que definitivamente Las mujeres de hoy Y digamos que tú hoy en día representas Nos representas a todas las mujeres Venezolanas, luchadoras, trabajadoras Capaces Y ahí, como se dice en criollopalos De mujeres al lado de nuestros maridos Representas a esa mujer de hoy A esa mujer que es guapa A esa mujer que es valiente Y esa mujer que va tras lo que considera suyo Una cosa es sentarse a esperar Ojalá se pudiera Pero a veces no lo ven a uno A veces uno tiene que hacer señas y decir Yo soy la mujer Y otra cosa es luchar con muchísimo esfuerzo Por lo que queremos lograr Y por lo que estamos segura forma Parte de nuestro destino A partir de ese día comenzó Una hermosa relación Entre Marisabel y Hugo Muy tranquilo Muy, muy sosegado Porque cuando el amor le llega a uno a esta edad Es algo muy lindo Porque es algo maduro Es algo ya muy consciente Es algo muy especial Tú dices que admiraste Y sigues admirando al hombre luchador Al guerrero Al trabajador Pero que el que te enamoró realmente Fue el Hugo artista Como tú lo llamas El Hugo pintor El Hugo poeta El Hugo escritor Yo le admiro muchísimo Porque cuando tú vas a la guerra por amor Este Es algo como Pareciera dual Pero no No, mira Es estar dispuesto a sacrificarlo todo Lo que tienes Lo que eres Por una causa Eso es Eso es algo extraordinario Yo creo que Eso es algo A veces le va muchísimo al espíritu de la gente Háblanos un poco Marisabel Sobre esa faceta artística En la vida del comandante En la vida de nuestro presidente Una faceta que no todos conocemos El Hugo pintor El Hugo poeta El Hugo romántico El Hugo que prepara desayunos Que cocina No, no los prepara ¿No? No No es hábil en la cocina Yo me imagino que mamá Elena Lo debe haber enseñado a cocinar ¿No? No, señor No cocina No Pero tiene otras virtudes Sí Puede que me cante Mientras yo estoy cocinando Sí Hablando de cantar Es verdad que ustedes Componen juntos Que él escribe Canciones para ti Y tú las tocas en cuatro Y las cantas No, si hay coincidencia Que yo conozca alguna La melodía Se la interpreto Y él la canta Sí, afortunadamente Mira Es que la vida nuestra Claro Nos tocó vivir esto Tan intensamente Tan rápidamente Pero afortunadamente Yo como que nos tenía Muchas coincidencias anteriores Preparadas Fíjate, hay algo Que a mí me llama Poderosamente la atención Cuando yo comienzo A entrar en el mundo Del béisbol En Lara Yo trabajo Precisamente En mi programa De béisbol En Carola Con Ricardo Santeliz Le doy un abrazo Ricardo es hermano Del fallecido Pero De aquel personaje Que todos recordamos Carlos Alberto Santeliz ¿Ok? Una figura prominente Del béisbol Nacional Que Coincidencialmente Se nos marchó Físicamente Pero Se quedó Dentro de nosotros Y se marchó A un viaje largo Con un ser Que Hugo Chávez También había admirado Desde niño Que fue el látigo Chávez Entonces imagínate Se marchan juntos Se marchan a ese viaje Sin retorno Y Eran dos figuras Que sin Pretenderlo Imaginar nunca Ya Él admiraba por su lado Y yo por el mío Se marchan con Con Otras Personalidades Pero Fíjate tú Lo importante que es Yo comienzo Yo comencé a hacer A escrutar A buscar Historia del béisbol Porque para trabajar En aquel programa Tenía que estar viendo Comentada Aunque la parte fuerte De la CIA era Ricardo Este Pero Fíjate Comienzo a indagar Acerca de la vida De estos personajes Primero los que salieron De Lara Y entonces De Carora Específicamente Y entonces Fíjate Me encuentro Con esta parte De la historia Cuando conozco a Hugo Y me Me meto En el mundo de Hugo Entonces también Hugo tiene Esa peculiaridad Esa inquietud Cuando tú reflexionas Sobre estas cosas Que les han pasado De alguna forma Sientes que han estado Conectados siempre Que estaban como Predestinados Él para ti Y tú para él Pero quizás Sí Yo no lo he Eso no lo he Reflexionado así De esa manera Yo sí pienso que En algún momento Nuestras vidas Iban a unirse Dios lo tenía Así planificado Porque si Algo que yo creo Profundamente Es que nada Ni una hoja De esta tierra Se mueve Si no es Bajo la voluntad De Dios Si no lo permite No es casualidad No es casualidad Sino causalidad Causalidad Entonces yo pienso Maite Que sí En algún momento Nuestro destino Dios tenía Previsto que se unieran Y se encontraron Volviendo a las artes Es verdad Que nuestro presidente Escribió un poema Al cual tú le pusiste Música E hicieron entre los dos Una hermosa canción Se llama Rosinés Se llama Rosinés Como una hermosa niña Que también hicieron juntos Ese es el poema Y esa es la música Y lo recuerdas Como dice No, no, no Quiero que Al poema es la niña El poema es la niña Imagínate la inspiración Poeta para procrear Pero él Le pusimos música Digo porque ahora Los agarrullos de Rosinés Se escuchan por la casa Y ha venido a completar Bueno, un poco muchísimo A llenar ese Bueno A buscar el punto intermedio Tú sabes que los conjuntos En matemáticas Cuando tú encuentras La intersección Ahí está Rosinés Hablando de Rosinés ¿Cómo se han sentido Los dos padres otra vez? Ay Dios mío Casi que primerizos otra vez Porque tu hijo mayor Ocho años Y los hijos de Hugo El menor doce Y yo sé lo que es el primerizos Uno se pone patético No, un hijo tiene quince años Quince Recién cumplido Entonces para Hugo Una experiencia ya Volver No, pañales no Estar chocho Sí Sí, aunque él nunca Dejado estar chocho Porque a sus hijas Las consiente igual Como las brazas Las agarrullas Igual si fueran bebas ¿No? Este O Hugo igual Pero claro Raulito también Le da mucho Mucho ese afecto Pero no es igual Abrazar Arrullar un grande Que ya cuando Aquella cosita pequeña Y que a uno se le haga El guarapo Sinceramente cuando Dicen cualquier cosa En estos días Ahí está la nene No hay nada No hay nada Que dé más seguridad Y estabilidad en la vida Que olfatear Oler el cuello De un bebé Sí, es verdad Porque ello te da Una sensación Indescriptible Inenarrable Y de los bebés Oler también El cuello El olor muy particular De los padres Sí, eso es cierto Ahora que hablas De Rosinez Que hablamos De los hijos De nuestro presidente Y que hablamos también De tu primer hijo De Raúl Alfonso Me acuerdo del nombre De una famosa película Los tuyos, los míos Y los nuestros ¿Cómo es la relación Entre los hijos Del presidente Rosa Virginia María Gabriela Hugo, Hugo Rafael Y de tus hijos Raúl Alfonso Y de la que tienen en común Rosa Virginia Mira, ha sido Lo que pasa es que nosotros Antes que ser familia presidencial Somos una familia De seres humanos ¿Verdad? Ha sido un poco difícil Amagramar la experiencia De que los padres divorciados Converjan ahora En una familia Sobre todo los que venimos De hogares divorciados Tenemos la experiencia Que es un poco difícil Aquello Sobre todo cuando no ha habido El suficiente tiempo Y la suficiente comunicación Para estrechar los lazos Para estrechar Esa relación Entonces Pues yo Soy hija de padres divorciados Yo sé que es muy difícil Sumamente difícil Aparte Del papel Que representa Hugo Que como lo ha dicho Él Infinidades de veces Lo ha dicho en público No se pertenece A la familia A los padres A los hijos A la esposa Se pertenece A un pueblo A una nación Que lo reclama Que reclama Que se entregue El ciento por ciento Entonces claro Eso no quiere decir Que él no está con nosotros ¿No? Pero no está con nosotros Lo que quisiera Quizás estar Y ahí es donde viene La parte nuestra La responsabilidad nuestra Como el entorno De él De hacerle la vida Creo que llegó a alguien Llegaría a alguien De hacerle la vida Yo conozco eso ¿Tú conoces eso? Yo conozco eso De hacerle la vida Más placentera Hacerle la vida Más grata A ese hombre Que en la calle Está dando su vida Digamos que estamos Frente de una situación En la que se requiere Un poquito más de amplitud Por ambas partes Nosotros hemos hecho Muchos programas al respecto Yo comparto contigo Esa sensación También soy hija De padres separados Y uno va como que Con cierta carga Pero en muchas oportunidades Hemos hecho programas Al respecto Y nos hemos dado cuenta Que abriendo un poquito El corazón Ampliando quizás Nuestros límites Podemos llegar a tener Una relación Bonita así como dice La película Con los tuyos Los míos Y los nuestros Afortunadamente O sea Hugo tiene unas ideas Que son maravillosas Que incluso una La capacidad interna Muy grande María Gabriela Es poeta Como lo estaba Mira 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 el poema Abrazo a mi muchacha Ay Dios mío Muchas gracias Muy amable Mira, hola Yo soy Rosa Inés Ay, se está bien Esto por aquí Qué bonita Habías quedado Mira, mira Mira para allá arriba Está viendo los abuelos Ahí están los abuelos Para abuelos A ver un besito Ahí Para abuelos Y un besito A mami Besito Y bendición Si pide la bendición Permíteme disfrutar De esa linda toma Donde está Este poema Llamado por Rosa Inés Con su mamá Ay, ya quiere Lo que pasa es que Están en la etapa De los pasos No, no camina sola Todavía Dios ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir con mami? ¿Quieres ir con abuelitos? A ver ¿Quieres bajar? Seguro busca su mamá A ver ¿A cuál de las abuelas? ¿Con cuál de las abuelas Quieres ir que están juntas? Si la nana la busca Y se la lleva a las abuelitas ¿Quieres que yo te acompañe? A ver Vamos a ver a dónde va Dios mío Se van a poner celosas las abuelas Porque ella sola Lo va a decidir Yo solamente la voy a acompañar Rosine Piensa bien lo que vas a hacer Hay dos abuelas Mira Vamos a ir con abuelita O vamos a ir con mamá de nuevo ¿Con quién quieres ir? ¿Con quién? A ver ¿Te vas a sentar? Con la mamá Con mami A ver Vamos de nuevo con mami Bueno, yo le dije Rosine Piensa muy bien lo que vas a hacer Y ya lo pensó Yo creo que esta niña merece un aplauso Ella prefirió devolver ¡Bien! ¡Bien! ¿Adiós? Muy bien Yo en tu lugar habría hecho Yo en tu lugar habría hecho exactamente lo mismo ¡Qué bonito! Están pasando muchas cosas en tu vida Muchas cosas grandes Muchas cosas importantes Tan grandes y tan importantes como esta maravillosa niña Así es Bendiciones Yo creo que cuando le encomiendas Todo lo que pasa Lo que tú eres Y lo que te pasa en la vida a Dios Todo lo demás viene por añadiduras Y yo creo eso Que todo lo que estamos viviendo Es añadiduras Y bueno Dones, regalos Dadivas De un padre que nos quiere mucho Y bueno Que quiere de verdad lo mejor Para sus hijos Tú hablabas del cuerito Que tenía tu abuela Detrás de la puerta Sí Escuchábamos a doña Elena Ya va con carácter De hija de presidente Caray Tú hablabas del cuerito Que estaba tras la puerta De la casa de tu abuela Y que Doña Elena no tenía esos cueritos No sé Y que representaba de alguna forma la autoridad Usted no tenía esos cueritos Doña Elena Yo leí en una ocasión ¿Cuál será el cuerito? Unos cueritos Que usted no tuvo nunca Eso en casa Cuando mis hijos estaban pequeños Sí la tenía Pero seguro que no lo usaba Pero le decía Ahí está el cuerito Ahí está el cuerito Ahí está el cuerito Ya el padre y la madre No la primera dama Y el presidente ¿Cómo van a educar a Rosinés? Bueno, mira La preocupación por la educación de Rosinés No solamente por la educación de Rosinés Ahí viene ya como un aspecto Ya viene una preocupación tan grande Porque es pensar Que la educación que queremos para Rosinés La desearíamos para todos los niños de Venezuela Una educación que Si distingo Si es privada Es pública Que debería ser Por derecho del ser humano Gratuita y obligatoria Para todos los niños Y eso es lo que vamos a tratar De que ocurra Este El que quiera pues pagar Que pague Pero la educación Per se debe ser Gratuita y obligatoria Para todos los niños Entonces nosotros nos gustaría Que cada niño en Venezuela Pudiera llegar A tener una educación Digna De altísima calidad Sí Indistintamente Si es una educación oficial O privada Ya que estamos hablando De todas las cosas Que tienen que ver Con las funciones De una primera dama De la educación De los niños ¿Has pensado hasta este momento Cuáles serían tus prioridades En la agenda De la primera dama? Mira Hay una que es intrínsecamente Ligada A lo que es Hugo A lo que él representa Anoche lo decía Ante las cámaras Él siendo presidente No podría estar tranquilo O nunca podrá estar tranquilo Mientras haya niños En la calle Ok Nuestra misión Con respecto a la infancia Es tratar de De ubicar Cada niño O sea Que no haya No hay derecho Que en un país como el nuestro Con tantos recursos Pues no hay derecho A que tengamos niños En la calle Pero es problema de educación Es problema de cultura Es problema de falta De sensibilidad Y es problema de falta Quizás de De algunas políticas De estados reales Para que eso De una vez por todas Pues Baje Esa cifra Y a lo mejor No vamos a llegar A disminuirlas a cero Porque quizás Es una tarea Utópica ¿No? Pero sí comenzar A disminuirla Que ya es importante Porque es que no se está haciendo nada Y las cifras aumentan Y aumentan Y lo que tú oyes De ese millón de niños En la calle Es que A la vuelta de 10 años Vas a ser 10 A lo mejor delincuentes Va a incrementar La prostitución infantil Va a incrementar La delincuencia Va a incrementar Bueno La cantidad de personas Que van a ser desempleadas Porque si no te preparas ¿Cómo vas a adaptar A un empleo? Es la preocupación De nuestra próxima Primera dama Por los niños Leí en una oportunidad Que también hablabas Sobre la ley de adopción Sobre la reforma De la ley de adopción Nosotros hemos hecho En muchas oportunidades Programas Donde es impresionante La cantidad de gente Que desea Adoptar un niño Y que moralmente Y económicamente Están capacitados Para hacerlo Y realmente es un proceso Que se dificulta muchísimo Por mucha burocracia Por todo lo que existe Nos gusta mucho leer Esa intención De tu parte Limpiar un poquito Todo eso Borrar Tanta burocracia Y hay mucha gente capacitada Maite Que yo sé que estaría De acuerdo Y promovería Y lucharía muchísimo Por conseguir una reforma A esa parte legal En la cual El proceso Sea más corto Porque no solamente Que sea más fácil Porque tú puedes Te pueden quizás decir Bueno Como las planillas Estas del RAP De vehículos Como la autoliquidación Eso es lo más fácil No Pero es que el tiempo Es muy largo Y entonces cuando El niño necesita más afecto Es en sus primeros años de vida Entonces Y aparte Cuando Tengo entendido Que cuando Los padres potenciales Van a buscar los niños Siempre quieren los más pequeños Porque saben Que ese tiempo Pueden formar Con más facilidad El carácter Y bueno A pegar más al niño A tu hogar Pero ¿Qué pasa? Los que ya están grandecitos Se van quedando Sin chance Sí Claro Esto es lógico Porque es que precisamente Por la característica Que te acabo de decir Cuando está más pequeño Es más fácil Que tú lo asumas Y que ellos asuman Que son tus hijos Que todo ese trámite Sea legal Pero mucho más corto Mucho más rápido El trámite es muy largo Pasan cinco años Y el muchacho Son cinco años Que está con carencia De afecto Y de hogar Marisabel Ha sido un inmenso placer Compartir contigo Este programa Conocer un poco más El lado humano El entorno familiar De nuestro presidente De nuestra primera dama Por supuesto Que te agradezco muchísimo En nombre de Benevisión En nombre de toda la audiencia De nuestro programa Que nos hayas permitido Entrar un poco más allá Dentro del corazón De la primera dama De la República de Venezuela Y por supuesto Que quiero pedir Que cierres este programa Con un mensaje A la mujer que representa A la mujer venezolana A la mujer luchadora A la joven Que se está formando A la madre Que puja Y madruga Cada día Para sacar adelante A su familia Y a la mujer Emprendedora En resumen A la mujer venezolana Que no quiere dudas Que quiere seguridad Y que por amor a Venezuela Quiere trabajar Quiere poner el hombro Quiere poner el pecho Y juntos sacar Así como sacamos Las mujeres y los hombres De este país Nuestras familias adelante Así queremos sacar Este país Así es Maite Bueno gracias Benevisión Gracias Maite Gracias Venezuela Gracias amigas Familia Bueno Mujeres venezolanas Pueblo completo De Venezuela Y no solamente Venezuela Porque tu programa Trasciende fronteras Yo quiero que acá sientan Que tienen No una primera dama Quiero que sientan Que tienen una aliada Una amiga Que conoce Que ha sentido Toda la necesidad Que hay Que ha sentido Las carencias Muchas veces Y quiero que sepan Que por ese mismo Camino transitado Por esas mismas Dificultades Que he vivido Estoy muy curtida Y estoy muy dispuesta A entregar El alma Y cuerpo Las acciones Para ayudarlas Para poner un poquito De dejar un poquito De Marisabel En Venezuela Dejar un poquito De Marisabel En lo que pueda ser La transformación De este país Tan hermoso Tan grande Que requiere De concurso De todos Los venezolanos De todas las venezolanas Que requiere Es nuestra primera dama Pero también Es la mamá De Rocine Que cada vez que Rocine La ve Empieza a hacer cualquier clase De sonido Vamos a despedirnos Hasta ahorita Hasta siempre Hasta siempre Yo te voy a decir Lo mismo que te dije Cuando te recibí esta mañana A lo largo De todo este proceso A lo largo De todo el trabajo Que hizo Nuestra gente Venevisión Siguiendo muy de cerca Lo que estaba pasando Yo creo que Todas las mujeres venezolanas Nos sentimos identificadas Contigo En este instante Nadie tiene color En este instante Nadie tiene partido Todos estamos vestidos De Venezuela Y apoyamos Y respetamos A quien llevará adelante La bandera De la mujer Venezolana Gracias Toda la puerta Del mundo Es mi compromiso Como dijo la mamá Del presidente Que Dios te ilumine De camino Amén Y que haga realidad Todos los sueños Que aquí Tampoco tienen Para nuestro país Amén Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias 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 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!